En Guayaquil, la ciudad está muy cerca de llegar a los 20.000 contagios. Esto, según el último informe del Ministerio de Salud Pública. Mientras, aumentan los puntos donde los ciudadanos que creen tener síntomas del virus pueden ir y realizarse la prueba PCR. Les preparamos un reportaje. Guayaquil estaría a horas de pasar la barrera de los 20.000 contagios por COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, la ciudad a la fecha registra poco más de 19.600 casos. Esto, mientras la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal detectó un aumento de la demanda de pruebas en laboratorios privados. Personas que en algunos casos acudieron a festejos por Navidad o fin de año o que estuvieron junto a alguien que resultó positivo, por lo que ahora buscan descartar que tengan el virus. Efectivamente, presentamos unos síntomas y mi familia ya se hizo los exámenes y todos estamos con COVID. Tengo dolor de cabeza y dolor de garganta. Esta es mi segunda prueba porque ya me hice un anterior y di positivo. Por tal aumento, instituciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil abrieron nuevos puntos para la toma de muestras. Uno de ellos está ubicado en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. Nuestros directivos han hecho un análisis y están buscando sitios donde estemos más cerca a sectores poblacionales que tienen todavía muy justificadas a acercarse a un hospital. En el hospital Alfredo Pulson, el helipuerto de Luis Bernaza y el centro comercial Moldel Sur también se toman muestras para descartar el coronavirus. Mientras que en los hospitales del Bicentenario y Ceibos, la afluencia de pacientes con sospecha de tener el virus se mantiene. Siendo familiar y enseñando las células y la información, pero mientras no consiguen las células, no dan. Aunque en el hospital de Ceibos del IES, no se estarían realizando pruebas PCR y se derivan a otras casas de salud. Sí, vine derivado telefónicamente del día, hacerme la prueba PCR, pero latimosamente me mandan a la baldía porque aquí no hay. Solo nos dicen que no hay, que nos derivan a otro lado. Latimosamente, qué pena que uno anda con síntomas y nos deriven a otro lado. Ya lo saben, estos días en los que la capacidad hospitalaria se encuentra al tope, es importante evitar salir, evitar aglomeraciones y utilizar bien la mascarilla. Con esto damos paso a estudios. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.